Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu de Dios, el guía de aquellos que temen en el Señor Jesucristo, en el Hijo, de Él su fe, que tienen su fe en Él. Cuando uno enfoca la fe en el Hijo de Dios, del Espíritu de Dios, entonces nosotros somos conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, amiga y amigo, esto es extremamente importante, porque imagínese, usted, el mundo vive sujeto, las personas en el mundo viven sujetas a la suerte. Apuestan en la suerte, dan la vida por la suerte, hacen cualquier negocio por la suerte, quiere decir que las personas aplican o se enfocan sus vidas en la suerte, apuestan en la suerte. Entonces, en todo el mundo son trillones y trillones de dólares que son invertidos en la suerte. Todo el mundo tiene fe en la suerte, es o no es. Dígame la verdad, yo también ya tuve fe en la suerte, yo intenté con la suerte, yo sé lo que le estoy hablando a usted, le estoy hablando a ustedes, yo sé, yo personalmente probé. Solo que, cuando nosotros apelamos para la suerte, cuando nosotros dependemos de la suerte, cuando nosotros nos volvemos a la suerte, nosotros estamos dando la espalda para la fe, la fe en Dios, la fe inteligente, la fe racional, en la palabra de Él. Entonces, vea qué cosa terrible. Por ejemplo, cuando yo tenía, cuando yo era bautizado con el Espíritu Santo, yo era bautizado, yo era ya sellado con el Espíritu Santo, pero yo hacía mis apuestas en la lotería, yo hacía. Esto ya sé qué, el tiempo de los abuelos. Pero, ¿por qué? Porque yo no tenía el discernimiento de la fe. Yo creía como muchas personas lo hacen. Yo creía que no tenía nada de más. Yo era convertido, vivía en la fe, pero yo probaba con la suerte. Nadie me enseñó. Nadie me abrió los ojos. Nadie me dijo, eso está errado. Usted está viviendo una contradicción. Porque ahora, usted, o cree en Dios, o cree en la suerte. No existe eso. ¿Qué casamiento es ese? No da. Es lo mismo. Usted se casa con una persona, pero usted tiene las cosas, tiene aquellas cosas del lado de afuera, que muchas personas hacen. No da. Mi amiga, mi amigo, fe. Usted tiene que entender. Yo vine a aprender mucho tiempo después, pero gracias a Dios que tuve tiempo y Dios permitió que yo viviese estas situaciones para que aprendiese y pudiese pasarle a ustedes. Entonces, la fe, ¿qué es fe? Fe es usted depender de aquello que Dios prometió. No, fe es usted creer que Dios hará aquello que Él prometió que haría. Es esto que es fe. Entonces, Dios nos dio la fe por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la fe, que es el Espíritu de la paz, que es el Espíritu de Dios, para que nosotros, sus hijos, los hijos del Espíritu, los hijos de la fe, viviésemos en la dependencia exclusiva de Él. Esto se llama vivir por la fe, vivir por la fe. Claro que cuando la persona no tiene esta instrucción, este discernimiento espiritual, ella, infelizmente, apuesta en la fe, apuesta en la suerte, en fin. Ella va intentando manejarse, digamos así. Pero no es esta la fe que Dios habla. Cuando nosotros apoyamos nuestra fe, la fe inteligente, la fe que piensa, la fe que pesa, porque la fe que piensa no va a permitir que la persona use la suerte. ¿Por qué? Porque si la suerte fuese una cosa de Dios, entonces todo el mundo ganaría, todo el mundo sería premiado. Usted ya pensó en esto. ¿Es o no es? Si la suerte fuese de Dios, entonces todo el mundo cuando apostase tendría que ganar. ¿Por qué? Porque contrariando la suerte viene el azar. El azar es del diablo. Uno pensaba así, el azar es del diablo, pero la suerte también es del diablo. La suerte y el azar son cosas que son de Satanás, de Satanás. Cuando ustedes ven la Biblia, ellos sacando suerte en hechos, los apóstoles, etc. Y en base de suerte escogieron a Matías para sustituir a Judas Iscariote. Y en la suerte escogieron a Matías. Ahí yo le pregunto, ¿qué fue hecho de Matías, el décimo segundo apóstol que sustituyó a Judas Iscariote? No hay ninguna información en la Biblia. Ninguna. ¿Eh? ¿Por qué es que no tiene? Porque no era considerado. Fue colocado en el lugar en base de suerte, digamos así. Pero él no hizo nada. No hay nada. Ninguna referencia. Elogiosa de Matías. Entonces, amiga, amigo, suerte y azar viene de la misma fuente, el diablo. Viene del infierno. Porque, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Y hay una razón más para la persona recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de Dios para ella. Ella fue escogida, fue separada de este mundo. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ella es una escogida de Dios. Ella fue, digamos, premiada por el propio Dios. Entonces, ella vive sujeta a la palabra de Dios. No a la palabra del mundo, no a la suerte, no al destino, no a los horóscopos, no a la lectura de manos y cosas de esta naturaleza. Porque todo esto es, todo esto es diabólico. Y quien vive en esta situación nunca va a conseguir alcanzar de Dios aquellos que él tiene prometido. Entonces, yo fui una víctima por causa de mi ignorancia. Solo esto. Pero gracias a Dios, Dios hoy nos dio esta dirección. Yo aprendí esto. Y la persona dice así, pero, obispo, ¿cómo es que uno puede tener fe? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar un grado de fe mayor? Porque la fe que yo tengo, la fe que yo tengo, no está atendiendo mis necesidades. Yo no sé, yo no sé qué está pasando porque yo creo, soy de la iglesia, soy fiel, soy una persona que, soy diezmista, soy ofrendante, etc. Pero no estoy viendo el resultado. Entonces, amigo, preste mucha atención lo que Jesús habla con relación a aquellos que tienen la fe bíblica, que dependen de Dios. Dependen de Dios. Si Dios no le da fe, está perdido. Si Dios no nos da fe, yo estoy perdido. Completamente perdido. Vea lo que Jesús habla. Cuando Él habla, buscad primero el reino de Dios y su justicia, es justamente esto. Cuando la persona entra en el reino de Dios y vive en su justicia, el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo, va a guiarla a los pastos verdes. Entonces, ahí sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué? Porque ella vive guiada, dirigida por el Espíritu de la fe, que es el Espíritu Santo. Si ella no tiene el Espíritu Santo, ella se queda perdida, queda desorientada. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Ella vive en aquella, aquella música, aquella situación. Llueve, pero no moja. Muy bien, usted, mi amiga, mi amigo, Jesús nos enseña aquí uno de los secretos de la fe, la fe que funciona. Jesús dice, en verdad, en verdad os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza, le diréis a este monte, pasa de aquí para allá, y ha de pasar, y nada os será imposible, nada os será imposible. Es verdad, esto acá yo creo, usted cree. Bien, ¿cuál es el tamaño de un grano de mostaza? El tamaño de un grano de mostaza es del tamaño de un cabello. Es muy, muy pequeñito, queda hasta difícil agarrar un grano de mostaza. Entonces, ¿qué sucede? Este grano de mostaza, pequeñito Jesús, dice que cuando es sembrado en la tierra, crece y se vuelve una de las mayores hortalizas o árboles. Y hasta el punto de que los pájaros hacen nido en ese árbol. La verdad, amiga, amigo, es que a veces la persona ya cree en Dios, cree en aquello que está escrito, pero ella no cree en sí mismo. Y este es el gran problema de las personas religiosas, ¿de qué sirve creer en Dios y no creer en usted mismo? ¿Sí o no? ¿Usted cree en Dios, pero no cree en usted mismo? Entonces, su fe es infructífera. ¿Por qué? Porque verdaderamente, quien cree en Dios, cree en sí mismo, en el propio Dios que está dentro de ella. Habla, cree en sí mismo. Le da condiciones de avanzar, le da coraje para tomar actitud, le da coraje para hablar. Hablar, hablar, ¿hablar con quién? Con la montaña, y decirle, montaña, salga de aquí hasta el medio del mar. Yo no conseguí, yo no encontré una fe pequeñita como esa, ni yo probé eso. Pero yo le voy a decirle a usted una cosa, esta es la fe. Porque cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, de acuerdo con las palabras de Jesús, esta fe pequeñita, ella tiene cualidad. La fe de un grano de mostaza, ¿sabe por qué tiene cualidad? Porque ella es pequeñita. Ella no tiene espacio para tener nada más, porque es muy pequeña. Muy pequeña, muy insignificante. Entonces, no tiene espacio para tener una duda. Entonces, aquella fe es la fe que funciona. Por otro lado, la persona a veces tiene una fe grande. Ah, David tuvo una fe grande. Quiere decir, él manifestó la fe con una piedrita y le pegó en el rostro del gigante Goliat y lo mató. Pero, después que él se convirtió en rey, llegó a la posición de rey, él ya estaba maduro en la fe y él ya estaba convencido en la fe. Yo creo así, yo creo así. Y por eso, él se dejó llevar por una mirada en la mujer de su soldado, de su más fiel soldado. Quiere decir, él tenía una gran fe, pero en esta gran fe fue insertada la duda. Y la duda es del diablo. Cualquiera sea la duda, es del diablo. Entonces, dice así, si tuviese fe como un grano de montaza, le diréis a este monte. La persona para llegar a un monte y hablar con él, delante del monte, ella está loca, está perturbada, está mental. Pero no para quien tiene fe. Jesús llegó hasta la higuera. ¿La higuera tiene oídos? No. Pero Jesús habló con la higuera. Nunca más nazca fruto de ti. ¿Y qué sucedió? Así que la higuera se secó. ¿Qué quiere decir? Cuando uno, nosotros, somos movidos por la fe, por la dirección de Dios, cuando nosotros somos movidos en una convicción, en un coraje, en una audacia, con respecto a la palabra de Dios que es la fe, Entonces, el propio Dios hace, a través de nosotros, remover las montañas, remover las dificultades, remover las miserias, los dolores, las pestes, remover las montañas que están delante de nosotros, que nos impiden seguir adelante. Y, finalmente, Dios nos dio ese poder, el poder de Él en nosotros. El poder de la fe es el poder de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Una vez usted recibiendo el Espíritu Santo, entonces usted va a tener el poder de Dios dentro de usted para remover las montañas, los problemas, las dificultades que usted encuentre, que nosotros encontremos. Y esta es la fe, que el Señor Jesús nos pasa a nosotros, y dice más, basta hablar. Cuando la persona está movida por esta convicción, basta de hablar, pasa de aquí hasta allá, y ha de pasar. Y complementa, Jesús completa diciendo, y nada, y nada, os será imposible. Vea, qué maravilla. Nada será imposible. No hay imposibilidad para aquellos que están en el Espíritu Santo. Usted no precisa ser una persona con grandes informaciones teológicas, conocimientos bíblicos. Usted puede ser una persona muy simple. Una persona bien simplecita. Bien simplecita. Yo creo que para usted queda más fácil usar la fe sobrenatural que aquellas personas que tienen un gran conocimiento. Por ejemplo, yo le voy a confesar a ustedes. Yo tengo fe, pero a veces nuestra fe vacila. Vienen las dudas, viene una voz aquí, una voz allí, y nosotros nos quedamos pensando. ¿Qué quiere decir? Ya no es aquella fe pequeñita de un grano de mostaza, porque ya está un tanto contaminada. A veces nuestra fe se contamina. Se contamina por causa de las circunstancias. Uno observa mucho las circunstancias. Uno decide mucho en base a las informaciones. Y a veces las informaciones del mundo, las informaciones de las personas más íntimas, de las personas que uno confía, acaban siendo informaciones del diablo. Y uno, sin querer queriendo, acaba mezclando. Mezclando la fe pura con la fe impura. Y ahí, no hay resultado. Listo. No hay resultado. Ahí. Esta palabra aquí no se cumple, porque no hay una fe pura. Ahora, si usted tiene una fe pura, simple, 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 aunque sea pequeñita, no importa. Si ella es pura, si ella está sin cualquier duda, sin cualquier recelo, sin cualquier miedo, sin cualquier ansiedad, que esa fe, esa fe mueve montañas. Pero si usted tiene una fe grande, pero también tiene informaciones que neutralizan esa fe, por mayor que sea la fe, no va a funcionar porque está mezclada, está corrupta. La fe grande es corrupta, como sucedió en el caso de David y otros tantos. Otros que fallaron, hasta Abraham. Y yo confieso, fallamos. Obispo, yo fallo también. Si ellos fallaron, que eran hombres que son héroes de la fe. ¿Quién soy yo para no fallar también? Yo también soy fallo. Pero lo correcto, la fe viva, la fe que funciona, la fe que transforma. Y esto es una revelación para cada persona. Cada uno tiene este entendimiento, este discernimiento que el propio Espíritu Santo da. Y entonces usted tiene que ver su propia fe. No ande en la fe de los otros, no ande en la fe del obispo Macedo. Ande en la fe de lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es fe inteligente. La fe inteligente apoya, se apoya en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Y cuando hay esta actitud, entonces lo imposible es posible. Sucede. Que es lo que nosotros hemos visto. Hemos visto cosas grandiosas. Dios haciendo cosas magníficas en medio de nosotros y mostrando el poder de la fe. Ted, mi amiga, mi amigo, prepárese. Porque este mes de junio, nosotros vamos a hacer de él el mes de la honra a Dios. Nosotros vamos a honrar a Dios. Y nada más honra a Dios que la fe. Los diezmos, los diezmos, las primicias, las ofrendas honran a Dios. Pero la fe es lo que agrada a Dios. Está escrito aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se aproxima a él, crea que él existe. Y se vuelve galardonador de los que le buscan. Entonces, en este mes de junio, vamos a trabajar encima de la honra a Dios. Con lo mejor que la fe. Y usted es un invitado. Nosotros vamos a estar aquí hablando todo el día, todo el día sobre este asunto. Para que usted venga a beber de ese espíritu de la fe. Y usted pueda resolver sus problemas por sí mismo. Hablando, como la higuera. Hablando con las montañas, con los dolores, con el desempleo. Hablando con los problemas sentimentales. Con los problemas económicos. Con cualquier problema. Usted va a usar su fe en el nombre del Señor Jesús. Y él le va a honrar porque es él quien le da esa fe. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios.